Hola, buenas amigos de los canarios, hola, buenas amigos de los timbrados. Este es mi nuevo aviario del 2014. Siempre lo tenemos que acomodar al dinero que tengamos, siempre, y al espacio que tengamos. Lo más importante es el dinero. Los canarios se tienen que gastar a nosotros, nosotros los canarios. Yo me lo puedo tener, me he cambiado de casa y tengo este espacio reservado para los canarios. Tengo aquí, como digamos, mi calendario, os voy a explicar el aviario y por qué. Tengo un buen calendario, muy grande, donde apunto, aquí es muy útil un calendario, ¿por qué? No para ver días, sino, apunto, el día en que se ponen los huevos la madre, los días en que nace, que tarda 13 días. Son, ahí, el día en que nacen, el día en que nacen, el día del anillado, que son otros 13 días. Y de ahí pasamos a, desde que nace hasta un mes justo, es cuando se quitan unos 30 días. Esos días que sabérselos. Seis para mirar si están, si están pisados o si están fertilizados. Trece para el nacimiento. Y después 30, o sobre un mes, para el destete y ya separarlo de los padres. Entonces, como tengamos que ir, la cosa fundamental de un aviario, a un porpoqueño, nido, bebedero, comida, grill, hueso de jibia. Que esto no lo ha aplicado. Hueso de jibia tiene la función de, le da calcio junto con esto. Esto es para la digestivo, pero esto tiene otra función muy importante, el hueso de jibia. Que se le saca punta al pico y la garra de la uña, y la uña se saca al filo para que no se haga muy grande. Y le tengo puesto ya el yute. Siempre he explicado ya por qué. ¿Por qué le he puesto ya el yute? Tengo un macho, como vemos ahí. Vemos el macho ahí para varias hembras. Uno, dos, tres, cuatro. Para cuatro hembras, ¿lo ves? Lo vemos. El truco está en que se le pone prematuramente el yute y el nido. Cuando veamos la pájara que está construyendo el nido, aunque sea poco que se vea, se aprecie poco. ¿Lo ves? Como esta tiene preparado el nido y esta no. El truco es que cuando esté preparando el nido, que se está preparando para poner. Entonces, utilizamos el macho con la hembra. Y alternativamente, vamos poniéndolo en uno en otro según vayamos haciendo el nido. Así que un macho para varias hembras se puede utilizando, conviéndolo con este truco. Primero se separa y otro truco más es meterle vitamina E. Se le mete vitamina E para encelar a los canarios. Se le pone y se espera unos... Se deja tres días. Vaya, se cambia todos los días el agua con vitamina E. Y otros tres días de descanso de agua. Y cincelas. Podemos utilizar vitamina E, promotor 43, que es muy bueno. Y también choque vitamínico. Que recomiendo el choque vitamínico. También. Tenemos y vista del aviario. También tengo en el aviario este año nuevo. Esto es muy importante. Esto de aquí, termómetro. Interior, exteriormente 13 grados. Interior 13,1. La hora y la fecha de hoy. Y aquí tenemos las nodrizas. Las nodrizas. Que lo que hacen las nodrizas es huevos de mi aviario. Que serían 20... Tengo 20 hembres y 6 machos. Son un macho, dos hembres, un macho, dos hembres. Y por cada cuatro que vemos ahí, hay un macho. Y va pisando todas. Esos los cogemos, los huevos. Y se los damos a estas pájaras. Se los ponemos a estas pájaras. Y estas pájaras son las que crían. Y podemos sacarle la postura, una segunda postura, muy pronto. Con lo cual, tenemos las dos posturas de hermanos. Que no se diferencian un mes, sino dos semanas. Porque las dos semanas están poniendo otra vez. Y os dejo con una panorámica de mi aviario. Para que lo veáis. Ahí, también que no os lo he comentado. Tengo un techo transparente para que le pegue el sol. Y claridad absoluta. Que además, se ve dando, hoy está lloviendo, pero se ve dando el sol a todas las jaulas. Están muy calentitos. Mis jaulas y más jaulas de canto. Pues bueno, os dejo, amigos de los canarios, os dejo, amigos de los timbrados, esta otra. Pues bueno, os dejo, amigos de los canarios, os dejo, amigos de los canarios, os dejo, amigos de los canarios. Gracias.